Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí que se marcha Con la frialdad que tuviste al decir adiós Hola, espero que se encuentren de maravilla Vámonos con Chayanne El tema que se llama Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Y muy bien, pues ya vieron la introducción Y ya se dieron una idea de cómo se acompaña la voz también Es muy sencilla Vamos a iniciar con la introducción Vamos a estar con la mano izquierda Tocando lo que es Sol Y después Re bemol Estamos jugando con Sol mayor y Re sostenido mayor Y vamos a estar haciendo esta melodía que acaban de escuchar Ok, que prácticamente es eso Son dos vueltas Y en la última vuelta vamos a tener una variación Vamos, lo voy a tocar lento Nada más la pura mano derecha Y pues ya vieron que la izquierda Bueno, nada más es Sol y Re bemol Entonces vamos a iniciar Ahí nos pasamos a Re bemol De aquí Y partimos ahora Do Re bemol Sol Y volvemos a repetir Aquí es lo que les decía En la segunda parte Cuando toquemos Re bemol Vamos a tocar De esta manera Y terminamos ahí Entonces quedaría así Lo voy a tocar lento Segunda vuelta Y volvemos a repetir Y terminamos ahí Y enseguida entramos a Sol Ok, para iniciar con el verso En el verso vamos a estar Usando estos acordes Vamos a usar Sol Re mayor con bajo en Fa Bemol Mi menor Enseguida vamos a usar Si Si menor Max 7 Do Este si menor Max 7 Vamos a bajarlo en Re Esa es la primera parte del verso Ya en la segunda parte Vamos a tocar lo que es Si Ok, te van a ver Vamos a tocar primero así Y enseguida vamos a tocar Do Vamos a tocar Re sostenido mayor Este cambio me encanta De Do menor a Re sostenido mayor Y terminamos aquí en Sol Y ojo aquí vamos a rematar Otra vez en Re sostenido mayor Entonces quedaría así Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha Con la frialdad que tuviste al decir adiós Terminamos y rematamos Y volvemos otra vez al verso Básicamente esos son todos los acordes del verso Que vamos a estar usando y también del coro Entonces voy a continuar Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hiciste Aquí es lo que les decía En el segundo verso ya vamos a tocar el Si Ok, aquí vamos a tocar el Si Entonces sería Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Y ahí nos quedamos Ahora vamos al precoro Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta entender creer Que no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me hace estrés Introducción de nuevo Muy bien En esta parte vamos a iniciar Fuiste tantas cosas Con mi menor Fuiste tantas cosas a la vez Vamos a pasarnos a re mayor Que me cuesta creer La menor Y el bajeo va a ser lo siguiente Tan 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 La si do Cuando lleguemos a do Obviamente vamos a cambiarnos a do Que me cuesta creer Tan 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 Do mayor Que no seas nada Sol Y cuando lleguemos a sol Vamos a hacer un acorde de paso Que es Si menor Así, aquí Con bajo en Fa Sostenido Y quedemos en Mi menor Otra vez Sobre todo porque no es verdad Y aquí vamos a hacer lo que hacen los strings Que vemos en Do Digo en Mi menor Y vamos a tocar estas dos notas de paso Ok, sería Sobre todo Que ya las toqué y regreso a Mi menor Sobre todo porque no es verdad Y aquí cuando caigamos en Re mayor Vamos a hacer este pequeño arpegio Cuando acabemos de hacer el arpegio con Re mayor Vamos a tocar De esta manera lo podemos tocar así O lo pueden tocar así Como gusten Ok, porque no es verdad Y cuando toquemos así Vamos a tocar Re Sol Y regresamos a Re mayor Ok, sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Tan 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 Esa ya la habíamos visto No consigo olvidar Tan 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 Que aún Esa mirada Que me hace estremecer Y hacemos la introducción Entonces sería Aquí cuando lleguemos a Sol Vamos a bajar igual Como lo habíamos hecho anteriormente Aquí Este Si menor Y ahora nos pasamos a Fa mayor Que me hace Aquí Fa mayor Re Re Sus Cuatro Y terminamos con la introducción Ok Entonces sería Vamos desde esa parte Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Tan 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 Que no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Tan 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 Esa mirada Que aún me hace estremecer Introducción Solo es una vuelta Y pasamos ahora Seguimos con el verso Fuiste amiga de mis enemigos Ellos todos antiguos amigos Ya sé No se puede evitar Lo de ser mujer Fuiste mucho Y fuiste muy poco Aquí vamos a hacer una variante Con el bajo Fuiste mucho Y fuiste Vamos a tocar Re tal cual Ok Fuiste mucho Y fuiste muy poco Así son las historias De locos Son cortas y anchas Con forma de corazón Ahora sí Aquí en esta parte Ahora sí vamos a hacer el Tan 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 Ya lo habíamos visto antes Sol Si menor Y Ahora sí aquí Fuiste mucho Ay güey Ya me perdí Ahí está Ahora sí Fuiste tantas cosas a la vez Que hoy me cuesta creer Que no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que hoy me hace extremecer Y hacemos la introducción de nuevo Y viene un solo de guitarra En ese solo Pues vamos a estar haciendo Lo que hacemos en el coro Bueno No perdón Perdón Vamos a hacer los acordes Que hicimos en el verso Igual Sol Re mayor con bajo En fa sostenido Mi menor Aquí vamos a tocar Si menor Max 7 Con bajo en re Do Y aquí cuando lleguemos a do Vamos a hacer un pequeño adorno De esta manera Iniciamos así Después así Y terminamos aquí Pasamos a re sostenido mayor Y hacemos otro adorno Ok Vamos a tocar así Después aquí Y después aquí Y terminamos en sol Ahora sí Regresamos De esta manera Ya lo habíamos visto Fuiste tantas cosas A la vez Que hoy me cuesta creer Que hoy no eres nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que hoy que aún me haces Estrella Ahí nos quedamos tantito Entra una batería Y ahora sí Fuiste un trozo de James Carchan Que no llegó en abril Fuiste un trozo de James Carchan Que no llegó en abril Y se repite varias veces En ese mismo círculo Sol mayor Si menor Do Re Volvemos Fuiste un trozo de James Carchan Y ahí se baja el volumen gradualmente Ahí de ustedes deciden Cómo terminarlo Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda De este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn